Y dicho por ella misma, dejen de estar loco chinche y especulando, que con Peso Pluma no hay nada. Díselo tú, díselo tú. Tras la especulación que surgió en las redes sociales acerca de un posible romance entre Peso Pluma y Neki Nicole, y después de que se les viera compartiendo momentos acaramelados durante los Laden Billboard 2023, la cantante argentina despejó cualquier duda al negar rotundamente tener un vínculo romántico con el músico mexicano, pero la forma en la que lo hizo no le gustó a los fans del doble P pues la argentina comparó al cantante con un perro y un bolso. Esto último desató críticas y burlas que inundaron la red social de X antes Twitter. Durante la conversación, las conductoras del podcast bromeaban sobre la cercanía que se había percibido entre Neki Nicole y Peso Pluma en los premios. La cantante expresó su sorpresa ante esta observación, respondiendo con humor. ¿Cómo? ¿Qué opinas?